All right. Aquí estamos, el Pastor Gabriel. Espérate que se me ven los ojos muy oscuros. Para todos nuestros hermanos de Casa de Israel Yará, espero que estén por ahí. Aquí estamos Linel, la Pastora Linel y el Pastor Gabriel llegando hasta ustedes desde Casa de Israel Yará en vivo. En vivo desde nuestra congregación para anunciarles que ya este fin de semana comenzamos a reunirnos persona a persona, como se está promocionando por ahí. Finalmente, pues vamos a entrar a la fase dos de la reapertura de nuestra congregación Casa de Israel Yará. Así es. Sabemos que para muchos de nosotros, sobre todo aquellos que no han podido venir todavía a la congregación, pues ha sido un tiempo de mucha espera, donde hemos tenido que desarrollar nuestra paciencia. Y la fase dos continuamos desarrollando nuestra paciencia, porque hoy vamos a explicar brevemente cuál va a ser la diferencia entre lo que estábamos haciendo los primeros, las pasadas tres semanas, a lo que comenzaremos a hacer este Shabbat. Este Shabbat que viene todavía al servicio será a las 11 de la mañana, porque este fin de semana celebramos Shavuot. Y nosotros queremos celebrar Shavuot como hicimos el año anterior, haciendo una vigilia. Por lo tanto, para darles la oportunidad de que venga el Shabbat y vaya a su casita y descanse, el servicio de este sábado va a ser a las 11 de la mañana, de 11 a 12 y media. Nos vamos toditos y regresamos a las 8 de la noche para comenzar a las 8 y media de la noche nuestro gran servicio de Shabbat, que será toda la noche sin parar, comence la canción. Toda la noche. Vamos a estar en vigilia. Sí, vamos a estar en una hermosa vigilia llena de adoración, de alabanza, de estudio, de compartir. El año pasado fue bien hermoso. Fue bien hermoso. El año pasado la adoración, la exaltación a nuestro Padre Celestial, llenamos este lugar con la alabanza para el Padre. Y Él llenó este lugar de su Ruach, de su espíritu. Y todos pues fuimos bien edificados y estuvimos toda la noche. Y todo el mundo compartió su talento y estudiamos y compartimos la palabra. Luego en la mañana pues terminamos a eso de las 10, 10 y media de la mañana. Y algunos no se querían ir y queríamos seguir en la fiesta. Pero solamente queremos informarle que vamos a estar aquí comenzando desde este sábado. Vamos a comenzar el servicio a las 11, como dijo mi esposa, a las 11. Y usted va a tener chance de poder descansar durante la tarde del Shabbat para luego venir y quedarnos acá toda la noche. Va a ser algo bien hermoso porque finalmente pues vamos a estar juntos dentro de la congregación con todas las debidas precauciones que los guías que el CDC nos ha dado, le ha dado a todas las congregaciones para poder volver a abrir. Pues nosotros tenemos esas guías y vamos a estar tratando de seguir al máximo esas guías para que todos nosotros pues estemos seguros, para que nadie se nos vaya a enfermar, pero que a la misma vez podamos cumplir con el mandamiento y podamos estar congregados. De hecho, como dice mi esposo, vamos a mantenernos cumpliendo la mayoría de esas instrucciones o guías porque realmente el CDC lo que hace es darnos unas guías para que podamos nosotros considerar de acuerdo a nuestras facilidades cómo mejor aplicarlas. Considerando eso, ya nosotros en esta semana y un grupo de hermanos que vinieron, pues hemos limpiado las facilidades, ya reacomodamos las sillas. Por ahí está Benjamín detrás de nosotros y ciertamente nosotros no vamos a utilizar todas las sillas que están en la congregación. Así es que ya están debidamente marcadas, identificadas, aquellos asientos que no se estarán utilizando y también pues por ende sabrá los que sí se puede utilizar. Como siempre, les recomendamos que usted traiga su máscara. En esta ocasión, fase 2, la diferencia es que ya no estaremos afuera del edificio haciendo el servicio, sino estaremos adentro. Número 2, continuamos con aplicar el reservarnos el derecho de admisión. Todavía estamos solamente los que son miembros, los que se congregan fielmente, todos los sábados o que son más frecuentes a la congregación, visitas por el momento no, precisamente porque queremos darle un lugar más seguro, más estable, no tener la sospecha, la duda de quién es esta persona, de dónde viene, sino que sabemos nuestros hermanos de la congregación, dónde han estado, cómo han estado, de salud, etcétera, etcétera. Así es que seguimos con reservarnos el derecho de admisión. No vamos a decirle ya a personas de X edad, pueden venir, no pueden venir. Sí, solamente le vamos a pedir que a persona que esté enferma, por supuesto, ni se le ocurra aparecerse. O si usted sabe que ya usted tiene su sistema inmunológico comprometido, entonces no se exponga, no solamente a la congregación, sino a ningún otro lugar. Exacto. Cuide su salud sobre todas las cosas. Pero estamos contentos que el Eterno nos da la oportunidad de poder celebrar esta gran fiesta con regocijo, con gran agradecimiento. Aquí en las facilidades nos preguntan por ahí. Desde Argentina nos preguntan. Que si nos pueden ver, nos pueden ver online. Claro que sí. El año pasado estuvimos transmitiendo a través de Facebook, precisamente. Entonces allá en Argentina, Elizabeth, tú haces un grupito y hacen una vigilia también ustedes. Se conectan con nosotros y durante las enseñanzas pueden enviarnos sus preguntas. No sé si el Facebook nos permite estar toda la noche, pero vamos a tratar de estar el máximo del tiempo que nos permita estar online. Cuando haya su pausa, su breaks, como le llamo, pues su recreo, pues entonces pararemos la transmisión para entonces continuar más adelante, volver a seguir transmitiendo toda la noche. Sí, creo que sí va a estar disponible el Facebook Live, la transmisión para que usted también pueda disfrutarle y haga su vigilia donde quiera que se encuentre. El año pasado tenemos varias personas que nos comentaron, no solamente fuera de Estados Unidos, sino también de Estados Unidos, de otros estados, que también se conectaron y estuvieron con nosotros durante toda la noche. No recuerdo si fue a través de Facebook Live o si fue a través de YouTube, pero sí estuvimos transmitiendo lo más que podemos, porque como dice mi esposo, a veces estas plataformas no nos permiten estar tantas horas transmitiendo, pero haremos lo que está a nuestro alcance lo mejor posible. Así es que Casa de Israel Yara continuamos reabriendo e reinstituyendo los servicios. Claro que sí. Ahora estamos en la fase 2, así es que repase este video y si tiene alguna pregunta, con mucho gusto nos puede escribir y le contestaremos a la mayor brevedad posible. Casa de Israel Yara va a ser siempre un lugar de refugio donde usted va a poder venir y va a sentirse seguro. Nosotros hacemos todo lo posible para que usted esté bien y esté seguro, pero de la misma manera nos unimos al cuerpo de ciudadanos de Estados Unidos y de muchos otros países, el cuerpo de personas creyentes, de que nosotros necesitamos salir, necesitamos exponernos y necesitamos esforzarnos para levantar nuestro país, levantar su país donde quiera que usted se encuentre y recordar de que el Eterno es el que tiene cuidado de nosotros. Él nos va a guardar, nos va a proteger, nosotros con confianza, con amor y con precaución vamos a continuar hacia adelante y vamos a seguir, no vamos a detenernos, vamos a continuar hacia adelante y vamos a seguir esforzándonos para levantar la nación a la que pertenecemos y que pronto cuando el Mesías venga nos pida cuenta, le podamos decir, nosotros hicimos lo mejor para que la nación donde yo me crié, donde viví quedara mejor que cuando yo llegué. Amén. Elisabeth, si me permites, entonces le voy a pasar tu contacto a varios hermanos de la congregación que tienen familia en Argentina, no sé en qué parte de Argentina, sé que es grandísimo, pero tal vez se pueden conectar de alguna manera, si es que le estaremos dando tu contacto a las familias de aquí de la congregación que tienen familias allá en Argentina, para que no te sientas sola. Hay muchos hermanos también allá que también creen como tú y celebran las fiestas del Eterno. Ok, Shalom, saludos desde Clearwater, gracias por estar también conectados con nosotros, espero que se regocien hasta aquí nuestra transmisión, ya saben, este próximo Shabbat, el servicio de Casa de Israel ya hará a las 11 de la mañana y luego a las 8 de la noche, la gran celebración de Shavuot, el día de Pentecostés, el día que el Señor nos encomendó a congregarnos, a venir a asamblea. Así que aquí Casa de Israel ya hará estará listo para recibirlos a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Shalom. Shalom, gracias.